Que traigo mi cafecito y ahorita te comparto. Bueno, me comparten a mí también. Por favor, Mari. Claro que sí, el pronóstico para esta mañana de miércoles es de cielo despejado y ambiente frío. Por la tarde se espera cielo con nubosidad dispersa, sin lluvias aquí en la Ciudad de México y tampoco para el Estado de México. Aquí en la Ciudad de México tendremos temperaturas máximas de 25 y mínimas que descienden hasta llegar a los 6 grados. Para el Estado de México se espera máxima de 22 y mínima que desciende hasta llegar a los 2 grados. Así que ya saben que estar prevenidos. En Puebla máxima de 26, mínima de 4 y en Querétaro se espera máxima de 28 y una mínima que desciende a los 5 grados. Ahora nos vamos a Guadalajara donde este lunes se esperan máximas de 28 grados y mínimas que descienden a los 10 grados. Para Monterrey habrá temperaturas máximas de 23 grados y mínimas de los 17. Y ahora regresando al Estado de México donde este martes se pronostican lluvias. Así que ya saben que salir con paraguas de casa empezando en Coacalco con una máxima de los 23, mínima de 11. Nezahualcóyotl, máxima de 23, mínima de 13. Naucalpan, máxima de 20, mínima que desciende a los 8 grados. Tranepantra, 23 como temperatura máxima, mínima de 12. Chimalhuacán, 22 como máxima, mínima 11 grados. Cuauhtitlán, máxima 22, mínima 9. Cuauhtitlán-Izcali, 22 como máxima, mínima 9 grados Celsius. Ecatepec, máxima 24, mínima 13. Atizapán, máxima 22, mínima 8. Y para Texcoco una máxima de 20, mínima de los 9 grados. Así que efectivamente mañanas, tardes y noches ya muy frías. Así que efectivamente hay que salir de casa muy bien abrigados. Y como dice Javi, con el cafecito en mano. Con el café, un chocolatito. Claro, es que estamos hablando de que ya hay alcaldías con...